Amigos de Mozana, ¿qué tal? Espero estén muy bien y deseo que su semana esté marchando de una manera bendecidamente maravillosa. Después de saludarles, les dejo por aquí la frase de la semana que va a ser, y es, un bálsamo para el alma, así podamos reflexionarla y llevarla a cabo si así les resuena en su vida. Los invito a que traigamos al consciente lo inconsciente, y reseteando el chip podamos ver en breve un cambio de actitud y pensamiento. Y la frase para esta semana dice así, Hoy acepto, hoy agradezco, y hoy vivo con alegría mi presente. El presente es lo único tangible que todos tenemos. Reflexionemos la frase a lo largo de la semana, lo interpretamos y escribamosla diariamente para que se adquiera mayor fuerza. Y estando en energía armónica y equilibrada, a través de pensamientos y de grupos positivos, dicho ser presente como este, logremos aumentar nuestra energía vibracional, y así atraer amor y mucha abundancia. Y ya para despedirme, les dejo esta muy bonita reflexión. Cuida y disfruta, hazlo bien, tu presente. Porque en él vivirás el resto de tu vida. Hazlo placentero. Hoy acepto mi pasado, y hago las paces con él. Hoy agradezco la fortuna y oportunidad de mi presente. Y emocionada, en gran entusiasmo, me dirijo segura hacia el futuro. Espero que el video haya sido de su agrado, dejen su like, y se puedan suscribir. Vamos a ver muy pronto con más contenido, pero mando un gran abrazo de luz. Y adiós.